Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Velarde y estamos en Arriba Corazones. Recuerden permanecer en casa. Si ustedes se cuidan, todos nos cuidamos. Y no se pierdan este maquillaje que vamos a realizar este lunes acerca de tips y consejos de cómo maquillarte en casa. No se lo pierdan.